... ¿Qué sensaciones encontradas tenés, Carlos, no? Bueno, son sensaciones lindas, que afortunadamente la historia termina linda. Claro, pero... ¿Alegría, tristeza? ¿Cómo es esto? A medida que llegue el momento va a ser una tristeza muy grande. Pero creo que las inquietudes que tiene el profesional hay que comprenderlas. Y yo sé muy bien todo lo que estoy dejando acá en Belisarfia. ¿Vos sabés que hay una persona muy cercana a vos que me dijo... ...Carlos, en este momento está en estado de shock? Lo que pasa es que soy un sentimental y dejar algo donde uno nació acá... ...hace arriba de 35 años es una cosa muy dura, ¿no? Y sobre todo que cada vez que uno se va, piensa, no va a volver nunca más. ¿Ahora podés decir por qué te vas? Me voy porque el profesional decide que tiene que ir a encontrar otras cosas. Yo no me gusta tanto el conformarme, el conformismo. Entonces hace de que trate de buscar otras apuestas, si podemos simplificar lo que voy a buscar. Bueno, ¿tiene significado que Roma está cerca de París? Bueno, esto es lindo, pero creo que yo no puedo manejar mi carrera junto con los sentimientos de padre de familia. Ahora sí, después sí, uno se pone a pensar, vamos a estar todos mucho más cerca. ¿Qué similitudes o qué diferencias tenés, por ejemplo, con Victorio Espineto, como técnico? No sé, don Victorio era una persona que tenía muchas agallas, muy aguerrido, que quería ganar siempre. Ya sé, todos quieren ganar, pero él, digamos, era una persona bastante exigente. En eso tal vez puede ser que yo me encuentre un algo con don Victorio. Mirá, yo te pido que no te emociones, pero te voy a preguntar diferencias y similitudes que tenés con Osvaldo Bottini, por ejemplo. No, con Osvaldo sí, Osvaldo fue el que me formó a mí. Hoy en día todavía le digo a los jugadores míos cómo tienen que hacer ciertas cosas que él me enseñó a los 30, 32 años atrás. Y creo que me sirvieron para toda mi carrera, entonces por eso yo los aconsejo de la misma manera que me aconsejaba don Osvaldo. Para mí fue el más grande formador que tuvo Belé Sarfino. ¿Te sirve mucho, poco, bastante ir con Santella, con Carlitos Sigia? Pienso que es una cosa lógica que vaya con ellos, dado que hemos trabajado tres años y medio en una armonía muy grande, con los mismos valores profesionales de la parte de los tres, y que si queremos hacer un trabajo con muchas más posibilidades de conseguir lo que deseamos todos, tengo que ir con el cuerpo técnico mío. ¿Tu estilo cuál va a ser, a la italiana o a la argentina en el Roma? Yo no sé si hay estilos, y a lo que voy yo es que uno tiene una forma de pensar o de darle al plantel una cierta actitud, y vamos a tratar de que esa actitud que deseamos nosotros la adopte la Roma también. Teóricamente, pensemos que Vélez sigue puntero, que el próximo partido gana, que sigue puntero, ¿te la vas a bancar allá en Italia? Y veremos, veremos. Si el equipo, ya se lo dije a los dirigentes, si el equipo sigue primero, después que yo me vaya, el último partido de campeonato, voy a tratar de hacer lo imposible para estar en el campo de juego. Ah, bueno. Es una noticia que todo el mundo esperaba, ¿no? De alguna manera que por lo menos el día del partido podrías estar con Vélez, ¿no? Si sigue esta trayectoria, que esperemos que sí. Sí, ojalá, ¿no? Quiere decir que si yo estoy de vuelta es para tratar de aportarle un poquitito más al plantel para que logremos lo que deseamos todos. Aunque todavía faltan cinco partidos muy importantes. ¿Colón puede descubrir a América, no? Sí, la descubrí, la descubrió ya, ¿no? Es un partido difícil, un partido muy, pero muy difícil. Bueno, adelantame ahora que nadie nos escucha. ¿Cómo va a formar Vélez mañana? No, el equipo ya lo he dado, es Chilaber, Sandoná, Trota, Méndez, Cardoso, Gómez, Herrera, Bacedas, Pandolfi, Camps y Posse. Confirmado, entonces, lo que queríamos saber, lo de Bacedas, ¿no? Por tu punto de vista. Carlitos, vos qué piensas, ¿en Colón o después de Colón para mañana? No, yo pienso en Colón, yo me dije siempre, yo no cambio nada, los dirigentes querían hacer, digamos, una pequeña festita antes y le dije que no, Vélez va a preparar el partido de la misma manera que lo preparamos siempre, tenemos que tratar de ganar el partido este para estar arriba todavía, entre los pretendientes al título. ¿Tenés idea de lo que van a hacer mañana, no? No, no lo sé nada. ¿Y querés saber? No, no lo quiero saber porque estoy metido en el fútbol y creo que no tengo que dispersarme en otras cosas. ¿Pensás teóricamente que si Vélez no hubiera tenido todas estas campañas que realizó siendo técnicos, estarías en lo mismo en Vélez, los sentimientos serían iguales? No, yo sé muy bien que los resultados hacen de que los sentimientos agranden o se achiquen y me da placer haber participado en esta historia tan linda de Vélez Arfe. Arriba, Archie. Chau, gracias. Gracias, Carlito. Gracias, Carlito. Gracias.